Escuchar a Francisco Javier García decir categóricamente en el sol de la mañana que Omar Fernández tuvo el golpe de suerte de que el PRM eligiese a Guillermo Moreno como candidato. Porque si hubiese sido Farideh Raful, ella hubiese unificado el voto del partido y hubiese a su vez contado por inercia con el apoyo del voto del presidente. O sea, se refiere a la gente que va a votar por el presidente y que a su vez, pues, consecuentemente votaría por Farideh. Amén, entonces, del voto unificado de ese mismo PRM es básicamente escuchar o ser testigo de la confesión de prueba. La confesión de que a Farideh Raful, por una razón que aún es inexplicable, le negaron eso y previo a se hizo un ordimbre para que así fuese. Ahora, también escucharlo decir que él se reunió cuatro veces con ese mismo Omar para decirle, entre otras cosas, que no ataque. Oigan bien, que no cometa el error de atacar a Luis Abinader. En efecto, es inteligente porque Francisco Javier lo que está olfateando es la posibilidad de que el muchacho pueda drenarle votos de Luis Abinader de gente descontenta con la elección de ese candidato hacia él. Una estrategia que se aniquila en caso de que Omar decida atacar al presidente, cosa que no hizo. Y ahora es que podemos comprender por qué, misteriosamente, mientras Leonel criticaba el proceder del presidente en el tema migratorio, Omar, su hijo, se despachaba diciendo que si bien es cierto hay cosas que el presidente debió hacer de otra forma, como se lo aconsejó su padre, él entiende que en sentido general la respuesta enérgica de Luis Abinader era la adecuada. No es que trató de estar con Dios y el diablo, es simplemente que en efecto trató de alinearse con ese consejo que le había dado entonces Francisco Javier García. Ahora podemos entenderlo todo. Ahora podemos ver el panorama mucho más claro. Pero hay otra cosa ahí que es muy reveladora y que puede tomarse para uno prever cómo serán las cosas más adelante en la fuerza del pueblo. Y quedó comprobado algo que dije a puro análisis con esta confesión que hizo Francisco Javier de que él se reunió cuatro veces con Omar y que de las cuatro cosas que le dijo, tres no se pueden y una sí. Y esa que le dijo es no ataques al presidente y no seas su vocero. O sea, no seas vocero de tu padre. El mejor vocero de tu padre es el mismo. No asumas tú eso. Tú no eres candidato presidencial. ¿Qué se está confirmando ahí? Ahí se confirma la total disociación del equipo de campaña de Omar con respecto al equipo de campaña de Lonel. Y eso a su vez nos revela una incomunicación de ambos. O sea, ¿qué tanto nos dice ese hecho? Bueno, nos dice simplemente que la gente que está en el entorno de Leonel asume que sí o sí Leonel tiene que ser el candidato en el 28. Y que parte de la gente que está en el entorno de Omar entiende correctamente que no será a través de un Leonel presidente que ellos van a ascender políticamente en el juego de poder vía nombramientos en el Estado. Yo no estoy diciendo que Leonel y Omar se van a pelear de forma irracible. No, estoy diciendo que ya se puso en evidencia que ambos equipos de campaña no se comunican. Y eso me da a entender a mí por qué la imagen tan fallida estéticamente de Leonel en contraposición a una imagen más acertada como la de Omar. ¿Ok? Entonces, no hay comunicación. El equipo de Leonel entiende que sus aspiraciones de poder se verán sí o sí consumadas con un eventual retorno del expresidente. Mientras que en el equipo de Omar, aquellos que ya estén comenzando a soñar entienden también efectivamente que solo a través de un Omar presidente podrán ascender. ¿Qué significa eso en la práctica? Que en la fuerza del pueblo hay desde ya un tira y jala entre ambos equipos. Porque no es verdad que Omar ahora, después que ganó, se va a deshacer de su equipo de campaña, ¿no? Eso no funciona así. Sería incluso hasta un acto de, no tanto de ingratitud, sino incluso de ingenuidad. Porque si hay un mensaje que un político joven tiene que comenzar a mandar, como es en el caso de él, es el hecho de que tiene palabra y de que honra su promesa de cara a su gente. Porque será esa misma gente la que se encargará de decir que el hombre cumple. Pero incluso sin que fulano diga que el hombre cumple, el que está afuera que ve y se percata de que fulano, después que está haciendo coro con Omar Fernández, su vida mejoró. ¿Saben qué? Eso produce un efecto replicante. Yo también quiero estar cerca de ese joven. Porque a fulano eso le trajo prosperidad. Yo también quiero. Ah, pero ¿qué pasa cuando el joven político, cuando llega a un primer gran cargo, lo que hace es darle la espalda a su equipo? Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Ese es el primer paso para comenzar a sepultar su carrera política. Entiendo que Omar no hará eso. Entonces, lo que estamos viendo en la fuerza del pueblo, señores, es ya la primera división. El primer capítulo del tú pa' tu lado y yo pa'l mío. En buen dominicano, aunque Leonel y Omar no estén peleados, sus equipos sí han de estarlo. Porque el que está apoyando a Omar no puede cifrar sus esperanzas en que Leonel vuelva al poder para que se le tome en cuenta, ya sea para un nombramiento o ya sea para que a su empresa le den una gran contratación. Y en el caso de Leonel, con la gente suya, podemos hacer el mismo ejercicio. Nadie ahí puede contar con que en un eventual panorama donde Omar sea presidente, él tendrá garantizado su ascenso o volver a una posición en la que antaño estuvo. Ahí tenemos ya la radiografía de una confrontación en la fuerza del pueblo. Al final, hay que ver cómo Leonel y Omar van a solfear eso, como se dice. Cómo lo van a manejar, si se quiere. Yo diría, pero yo convencido, le es mucho más fácil por la milla a Omar Fernández conquistar la presidencia en el 2028 que Leonel volver a repetir en un cuarto periodo. Estoy plenamente convencido de eso. Señores, ese es el panorama que se desprende de una de las tantas revelaciones que hizo Francisco Javier García como quien no quiere la cosa al decir que se reunió cuatro veces con Omar Fernández y que le aconsejó no atacar al presidente y no convertirse en vocero de su padre. Al tiempo que reveló que Omar tuvo la suerte de no contar de aquel lado con un candidato que unificase el voto perremenista, sino todo lo contrario, con un candidato como Guillermo Moreno que dividía el voto. Que por cierto, cada día cobra más fuerza la posibilidad también de que Guillermo Moreno se sume al tren de gobierno como procurador. Ahora, lo que sí me queda claro es que los dos grandes nombres para ese cargo son en efecto él o Jenny Berenice. Ahora, el presidente fácilmente puede salirse de abajo de la patana nombrando a un tercer candidato ahí, que no sea ni Jenny ni Guillermo Moreno como procurador. Y yo dije, si nombran a Guillermo Moreno, le van a hacer la campaña más fácil a Omar. Porque con toda seguridad que Guillermo Moreno le va a caer arriba a Leonel. Leonel no la tendría fácil estos próximos cuatro años con un Guillermo Moreno como procurador. Pero victimizando al padre para hacer inviable su retorno, le estarían entonces dejando el camino expedito al hijo para que se presente como candidato, precandidato, gane de calle en su partido, con un Rafael Paz que quizás quiera aspirar para ir ganando terreno, pero que eventualmente todos sabremos el resultado. Y ¡pam! ¡Ahí está! Omar Fernández presidente. Guillermo Moreno lo hizo senador. Y el mismo Guillermo Moreno siendo procurador lo habrá hecho presidente. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo en el otro canal de Aneo Di Santos. Suscríbete. En este canal tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores. Esa es la meta en este canal. Porque ya el principal, como ustedes saben, va rumbo a los 300.000. Y activa la campanita luego de suscribirte, dale like, comenta y lo que más nos ayuda es que tú compartas estos contenidos en tus redes sociales. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Ya la última vez. Sí, exacto. Ok, pero tú no lo hiciste, porque antes de ese hecho hubo otro. Tú no le hiciste una advertencia a él cuando se dio la primera vez fuera del aire. Porque no tenía una connotación mayor, quizás algo muy ligero, no trascendente. Pero ya lanzarte un vaso de agua fría y más que yo tengo la condición de asmático y eso definitivamente me provocó una situación de malestar. Porque nosotros los asmáticos somos muy sensibles a ese tipo de cosas. Un vaso de agua en la parte del pecho fría tiene su reacción. Yo la tuve los primeros días del incidente. Felizmente pues la superé, gracias a Dios. Pero que nos sirva de experiencia a él y a mí de saber manejar esas situaciones que son pesadas para el gran público. La reacción de la gente, ¿cómo la tomaste? Sí, de mucha satisfacción. Todo el mundo coincidió en que hubo un exceso. Que no era la mejor forma de manifestarse contrario a cualquier planteamiento mío. Y creo que él ha aprendido la lección. Y eso le va a beneficiar mucho. Porque yo reconozco, él es muy talentoso. Y yo diría que hasta atrevido. Él entra en terrenos muy ácidos, en terrenos muy delicados, con mucho peso, con muchas posiciones muy radicales. Y creo que esto le puede servir para bajar un poco el tono. Porque esto fue entre nosotros. Pero aquí hay intereses políticos, aquí hay intereses empresariales que son intocables. ¿Te sientes que él ha tocado algún tema en el cual se está yendo en rojo? Sí, 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 sí. Creo que sí, sí, sí. Porque él es muy contundente y muy crítico al presidente Luis Abinader. Yo soy de los que entiendo que los presidentes se critican. Pero tú no puedes ser sistemático, sistemático. Porque eso provoca, provoca una reacción. Tú tiras un fundazo un día, pasa una semana o dos, tú tiras otro. Pero todos los días, todos los días, sistemático. Uno que ha vivido tantas cosas en este país. Por suerte estamos en un ejercicio democrático. Pero aquí hubo época que se vivió que no se podía decir todo lo que tú pensabas y lo que te llegaba a la mente. Y yo lo viví, eso, como reportero radial, que yo me inicié en el año 74, por ahí, 75. Entonces, usted puede tener suposiciones y hay que respetárselas. Pero usted no puede ser ofensivo. Usted no puede ser hiriente. Usted no puede maltratar al otro. Porque están los sentimientos humanos y están las reacciones humanas también. ¿En qué hace diferencia eso de esos choques que tú tuviste en su momento, por ejemplo, con Guillermo Enríquez, que a cada rato te ofrecía una galleta, etcétera, en fin, que un par de veces se salía del set o de la silla y te amagaba. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y lo de Alfredo? Mira, don Guillermo Enríquez fue mi protector en mis comienzos. Sí, pero mucha gente de la que veía lo de la galleta no sabía eso. Sí, sí, sí. Don Guillermo Enríquez fue mi protector cuando él fue director de Radio Clarín. Él fue el director de la emisora. Entonces, ahí yo comenzaba esos primeros pasos en la comunicación y él me dio mucha protección. Incluso trabajé en la empresa como reportero de la emisora. Entonces, don Guillermo para mí es como un padre. Él me bautizó mi hija mayor Kenia y yo le bauticé también su hija mayor. Y siempre hubo una relación de protectorado, de solidaridad, de apoyo, hasta que llegamos a la televisión. Y yo, conociendo su personalidad, su carácter, su temperamento, sabía por dónde tocarlo para que reaccionara e hiciéramos el espectáculo. La televisión era muy psicorrígida, eso no se usaba. Yo siempre digo que yo me dejé influenciar para llevar ese estilo de televisión que hicimos, confrontatoria, cuestionante, provocativa, esas cosas. Yo me inspiré, y quiero dejar eso que quede como testimonio, en dos cronistas deportivos que lo escuchaba como oyente yo. Porque ellos hacían sus programas en base a ese formato de confrontación y hasta de críticas personales uno al otro. Estoy hablando de James Rodríguez, cronista deportivo, y Domingo Batista. Batista. Ellos hacían un programa deportivo radiales. Y entonces a mí me llamó la atención cómo ellos hacían el programa, que era de confrontación. Diciéndose hasta cosas personales en radio. Entonces, de una u otra forma, yo llevo eso a la televisión y utilizamos ese recurso. Y en su momento, pues funcionó muy bien, porque eso era entrar en... De ahí vino el calificativo degradante hacia mí, de Cherchoso. Hubo un sector crítico de la crónica del espectáculo que me tipificó de Cherchoso. Porque tocábamos ese tipo de cosas con los participantes, hablando, por ejemplo, de Teófilo Barreiro, hablando del Lechuguino, hablando de Don Guillermo y otras figuras que pasaron por el programa. Que yo, conociendo su personalidad y su temperamento, sabía por dónde cuquearlo para que reaccionara. Entonces, eso viene de ahí. Es bueno que conste eso. James Rodríguez, lamentablemente fallecido ya. Son dominicanos. Son iconistas deportivos, sí. Domingo Batista, trabajó por muchos años como editor del periódico El Nacional en la parte de deportes. Entonces, ellos utilizaban ese recurso de confrontación en el programa. Y yo lo oía y uno, prepérate, hacer eso en televisión en los años 80 era romper con todos los estereotipos. Porque la televisión era muy psicorrígida, era muy formal, era muy doctoral. Y tú venir con una boceadera, con una brincadera, con unos colores. Y en el caso de esos segmentos de la super revista, que también lo hicimos en el 13. Yo comencé en el 13, en el 86, con Don Francisco Calvajar Martínez, el bueyón. Que todavía veo a veces en las redes que suben corte de eso, de la genialidad de comunicación y de gracia que tenía el doctor Calvajar Martínez Bueyón. Bueyón venía del 14 de junio, pero en esa etapa... Tenía una vena injersoide. Sí, 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 sí. Se dice que estuvo con Manolo Tavares justo allá en la guerrilla de montaña, que hubo en un momento dado, en el 59, por ahí. Y entonces, pues, cuando yo llego al 13, lo llevé de invitado. El personaje me lució tan agradable, tan gracioso, que entonces habilitamos... Yo le dije a Sommer Carbucia, que era el productor del programa, vamos a hacer una sección con el doctor Calvajar Martínez. Y aquello fue un acontecimiento, porque él tenía una gracia con una vasta capacidad intelectual brillante para comunicar. De todas estas figuras que pasaron, que transitaron por tus programas, don Guillermo Teófilo, el doctor Héctor Mejía Torres. El doctor Mejía Torres. También estuvo el doctor Velázquez Mainardi con nosotros. O sea, ¿cuál era, intelectualmente hablando, el más sólido? Teófilo Barreiro, con un toque de popularidad, de conectar con las masas. Porque él era casi un humorista. Estaba por encima, Teófilo, del doctor Mejía Torres. También tenía, el doctor Mejía Torres, tenía también, muchas gracias, muchas gracias. Yo digo como intelectual. Como intelectual, sí, 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 sí. Yo lo puedo equiparar. Pero Teófilo Barreiro, además de ser sociólogo, tenía como la parte humorística que le salía muy bien. Le salía muy bien. Entonces yo, en la medida que tocaba temas que pudiera él reaccionar con la gracia que lo hacía, pues más lo atacaba. Por ahí era que me iba. Entonces eso, en esa época, era romper la rigidez de la televisión. Teníamos el precedente de figuras como don Yaqui Núñez del Risco, poeta, creativo, publicitario, intelectual, un tipo muy culto, y dueño de un estilo de comunicación. Se improvisan las palabras, pero nunca las ideas, decía el maestro Yaqui. Eso decía él. Sí, sí, sí. Se improvisan las palabras, pero nunca las ideas. Ahora, manejando todo ese talento y equiparándolo o llevándolo al terreno de hoy día, y usando esa experiencia que tú tuviste con todo ese recurso humano, ¿qué figura que esté en boga tú sientes como que pudiera estar jugando con fuego y quizás como que el tema de la fama se le vaya de las manos? Puede ser, puede ser.